La ceremonia es un poco simbólica, digamos, porque en realidad la mayoría de los que pertenecemos a comunidades y eso hemos celebrado en cada una de las comunidades y en un proceso que es mucho más largo, digamos, que es el compartir durante todo un día y toda una noche y esperar la salida del sol en estos días, lo que es un fenómeno cósmico, digamos, que se repite cada 13 lunas, nos estamos encontrando en esto, que es un nuevo proceso de la vida, un nuevo comienzo, es comenzar nuevamente el ciclo, es comenzar a gestar, es comenzar a renovar, digamos, como decimos nosotros, el Nehuen, las fuerzas, para pensar nuevamente en volver a dar nueva vida, ¿no? Y este es un proceso que indudablemente tiene muchísimo que ver con los momentos que hoy tiene, inclusive en gran parte de nuestra sociedad, hoy nuestra sociedad precisamente está en la búsqueda de encontrar esos caminos que nos lleven otra vez al respeto y a la armonía entre nosotros mismos y después con todos los elementos de la naturaleza. Hoy gran parte de la situación que vivimos, la destrucción de nuestros bienes naturales, de nuestros territorios, la irrupción, digamos, de una visión que mercantiliza todo, que destruye todo, indudablemente necesita o necesitamos precisamente volver al origen de la cuestión, volver a saber quiénes somos, volver a reafirmar la pertenencia a estos espacios territoriales y volver otra vez a tener un contacto directo con cada uno de los elementos de la naturaleza. Nosotros tenemos en estos espacios territoriales un Nehuen, como decimos nosotros, una fuerza principal que es la que nos guía, que es la que nos da patrones de conductas y de vida, como es nuestro currule buque, nuestro río. Entonces venimos acá precisamente a esto, primero a reafirmar nuestra pertenencia a estos espacios, a escuchar también que nos dice la naturaleza, que nos dice el viento, que nos dice el cuificutral, el antiguo fuego, y compartir alrededor de esto precisamente esta, no sé si sensación, pero sí digamos esta decisión de que, bueno, que tenemos que volver a estos lugares de donde venimos, que tenemos que volver a escuchar, que tenemos que volver a respetarnos, que tenemos que ver cómo de alguna manera se defiende la armonía que tiene que haber en la naturaleza. Hoy amenazada por todos lados, inclusive en este lugar, en este río, que se ve amenazado por todos los megaemprendimientos, por toda la contaminación que tiene esto. ¡Gracias!